Deploro la versión sesgada que el Presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia mañanera al país. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan los contenidos tan interesantes que vamos a estar compartiendo a través de nuestro segundo canal. Y ya pasando a la información resulta mis queridos amigos que el doctor Alfredo Jalife salió al quite a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador y empezó a revelar información sumamente importante con todo el tema, con todo el caso del estado de Chihuahua en donde sabemos hay fuertes confrontamientos orquestados o iniciados por el PRI y el PAN en contra del gobierno federal por una supuesta defensa del agua de distintas presas del estado de Chihuahua. Vamos a ver la siguiente información. Alfredo Jalife le tunda a corrar por querer sabotear. Ahora sí, Jalife Rámez surtió parejo a Javier Corral y también a Demis Trecer a través de su cuenta de Facebook en donde criticó severamente al mandatario de Chihuahua. Y bueno, aquí está lo que se estuvo escribiendo. El analista político se confirmó en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al asegurar que alcanzó su máximo nivel de incompetencia. Recordemos que varios seguidores le estuvieron dando la razón y apoyaron en sus dichos manifiestos de igual manera la inconformidad por el desempeño del gobernador del estado de Chihuahua. Habrá que recordar que en últimos días Javier Corral ha sido acusado por varios expertos, entre ellos por el mismo Jalife, respecto a utilizar el conflicto del agua en Chihuahua con fines políticos. Y aquí está lo que Jalife tuiteó. Esto dice Javier Corral, el tejano antimexicano y panazi, además de gato de oro, alcanzó su máximo nivel de incompetencia. Principio de Peter, pésimo gobernador y muy subversivo que anhela ser candidato presidencial del PAN para el 2024, pero no le alcanza. Esto como respuesta o retuiteando este video del gobernador Javier Corral, que dice, deplore la versión sesgada que se brindó en conferencia mañanera sobre los lamentables acontecimientos. Las personas que informan al presidente López Obrador se comportan de forma desleal y le están contando mentiras sobre lo que realmente está ocurriendo en Chihuahua. Este fue el mensaje de Javier Corral. He escuchado esta mañana al presidente de la República en la versión que ha proporcionado a la nación sobre estos hechos. No me atrevería a acusarlo directamente de que miente. Lo que puedo afirmar es que están malinformando al presidente de la República y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua. Las personas que lo están informando se comportan de esta manera, de forma desleal, a quien debe tener exactamente la información de los hechos. Deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia mañanera al país sobre estos lamentables acontecimientos. En medio de un conflicto que en las últimas cuatro semanas no ha encontrado en ninguna instancia del gobierno de la República eco a nuestras propuestas, peticiones, solicitudes, exigencias. Estas fueron las palabras del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. ¿Por qué? Bueno, recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador había estado hablando de estos hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador había estado hablando de la respuesta de la Guardia Nacional, quien fue, en principio de cuentas, agredida por un grupo de personas que se dedican al campo en el estado de Chihuahua, que fueron, dicho sea de paso, enviados por exgobernadores, enviados por figuras políticas del PRI y del PAN en el estado de Chihuahua. Y esto mismo lo explicó el presidente en conferencia de prensa. De campesinos, agricultores y de políticos y tomaron la presa, la boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene de entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el Tratado de 1944. Pero como hay intereses políticos, electorales, se ha agarrado esto de bandera. Muy lamentable lo que sucedió ayer, de manera prudente la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento. Considero que fue adecuado su procedimiento. Y decía el presidente López Obrador que fueron estas personas, estos campesinos, enviados a tomar esta presa, que estas personas de la vida política les dieron piedras, les dieron palos y los mandaron. Ellos ni asomaron las pestañitas siquiera. Y aquí hay imágenes. Reparto de palos durante protesta organizada por huachicoleros del agua en contra de las instituciones y cumplimiento del Tratado Internacional favorable a México. A ningún agricultor le falta agua, sin embargo, exgobernadores y políticos alientan los disturbios en Chihuahua. Y aquí están estas imágenes. Ahí están las imágenes del momento de reparto de estos palos. Y decía también el presidente en conferencia de prensa, a ver, es que ¿por qué se están enojando si esto es algo que desde 1944 está ocurriendo? Si este es un tratado que el periodo de gobierno, qué funcionario, qué persona que está al frente del gobierno del Estado y del gobierno del país han tenido que cumplir. Entonces, ¿cuál es el descontento de hoy en día? Y fue por esto mismo que el presidente decidió revelar datos que no querían las figuras del PRI y del PAN que salieran a la luz. Exhibe el presidente a políticos del PAN y PRI que se creen los dueños del agua. Además del interés legítimo de los agricultores de Chihuahua por la boquilla, hay políticos del PRI y el PAN que intentan manipular la situación a su favor. En el contexto de los disturbios por el agua en Delicias Chihuahua, el presidente exhibió a los políticos, en su mayoría del PAN y del PRI, que tienen interés en apoderarse del líquido por encima del interés legítimo de los agricultores del Estado. En conferencia, el presidente expulsó diversos cuadros con los nombres y afiliaciones de los exgobernadores y políticos que organizaron los disturbios del pasado 10 de septiembre en Las Delicias. Cabe resaltar que el equipo del presidente también demostró que Chihuahua tiene asegurado el 100% del agua para este ciclo agrícola, por lo que no serían necesarias las exigencias. ¿Qué quiere decir? Bueno, se decía que era tiempo de sequía en el Estado de Chihuahua y que si se entregaba el agua, que es compromiso, que está dentro de un tratado, que es obligación, y que varios expresidentes y varios exgobernadores y gobernadores han entregado a los Estados Unidos que si se entregaba esa agua, se iba a quitar agua para los agricultores del Estado de Chihuahua. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo el gobierno de México ya demostró que esto es completamente falso y que si hay agua suficiente para este periodo de tiempo, para el resto de este año, para el periodo de siembra y cosecha en el Estado de Chihuahua. Más aparte, cumplir con la obligación que mantiene en Santa Paz a Estados Unidos con México. Sobre lo anterior, bueno, aquí estábamos el video que ya vimos en donde se reparten. De acuerdo con los cuadros que presentó el presidente, cuatro diputados locales encabezados por Jesús Valencia García de Elbana acudieron a la derivadora Andrew Weiss, conocida como Las Pilas. Aquí está el cuadro, estamos viendo, sobresale bastante. Hay aquí una figura de Morena, el alcalde de Rosales, pero el resto de figuras son, casi en su totalidad, son panistas. Acá hay más cuadro, estos son del PRI. Los políticos exigieron al comandante del 23 Batallón de Infantería que, por supuesto, acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso del Estado, se le exigía al presidente de la República la retirada de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional de la Presa de Chihuahua. Se amenazó con que se le daba a los efectivos militares un lapso de 24 horas para retirarse de las presas y del Estado de Chihuahua. De lo contrario, advirtió, los políticos ya no mediarían en la federación y los agricultores que protestaban. Aquí están estos cuadros. El presidente reveló que hay intereses creados de las propias autoridades estatales y municipales de Chihuahua que están por encima del interés legítimo de los agricultores del Estado. ¿Qué quiere decir? Que las personas que aparecen en estos cuadros son los que están calentando las cabezas de los agricultores que sí, obviamente, tienen un interés legítimo por cuidar y tener suficiente agua para sus producciones. Sin embargo, también C20 y Luis se reveló que durante el sexenio de Carlos Salinas se entregó más agua a Estados Unidos y esto es información que presentó la Conagua. Aquí está la tabla de entregas de conchos promedio anual en cada sexenio. Vemos a Linas, 444, Cedillo, 48, Fox, 79, Calderón, 228, Peña Nieto, 202 y el presidente López Obrador hasta el momento. Bueno, en este año ha entregado 96. Aquí está en más grande esta tablita y acá está la de los gobernadores. Baeza, 480, Barrio Terrazas, 97, Martínez García, 55, Baeza Terrazas, 251, Duarte, 139 y Corral, 169. ¿Qué quiere decir? Que este no es un problema o no es que el presidente López Obrador esté traicionando al pueblo de México y al estado de Chihuahua como muchos están haciendo creer. Esto es cumplimiento de un tratado de varios años atrás, de tiempo atrás. Pero ahora se está utilizando con fines políticos para golpetear a la Cuarta Transformación por un grupo de varios políticos del PRI, del PAN y un alcalde de Morena que están sirviendo de calentadores de los agricultores. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!